Hola chicos, física 22. Bueno, hay objetos que se mueven, la bicicleta, el patín, la moto, ¿por qué? Porque nosotros les damos una fuerza. Son unos cuerpos, unas masas a las que nosotros damos una fuerza y cuando esa fuerza es siempre la misma, es decir, no mucha al principio y luego menos y al medio recorrido más, no, 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 que si esa fuerza siempre es la misma, o sea, si la midiésemos con un muelle que estuviera ahí comprimido por la fuerza que hacemos entre nuestra mano y el objeto, ese muelle estaría siempre igual de comprimido. O sea, no haría en unos momentos clic, 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 no, 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 igual de comprimido, lo que significa que la fuerza es constante. Esas fuerzas constantes aplicadas sobre las masas generan, hacen que el movimiento sea uniformemente acelerado. En línea recta y uniformemente acelerado. Bien, pues esto se daba ya en la naturaleza. La gente se daba cuenta de que cuando un objeto se caía, ¡ay, que se cae el jarrón! Al principio lo ves, como se cae, pero luego ya no lo ves. ¿Por qué? Porque ha cogido tal velocidad, sobre todo si cae desde muy alto, ¡zoom! Entonces se daba cuenta y dice, cuanto más abajo, con más velocidad llega. Cuanto más arriba haya empezado su recorrido, su velocidad ha ido aumentando. ¡Ah! Y va aumentando uniformemente. Pues caramba, esto es un movimiento uniformemente acelerado. O de caída libre. ¿Quién pone la fuerza? En la bicicleta la ponen los músculos del ciclista. En el coche lo ponen la fuerza de explosión de la gasolina dentro de un motor. En los patines la ponen tus músculos. ¿Eh? Y aquí, ¿quién pone la fuerza? La tierra. Esa fuerza con la que nos atrae a todos los objetos, que no nos deja salir al espacio, así, ¡hala! Esperaríamos un brinco y ¡prrrr! y te escaparías al espacio. No, no, no te escapas. La tierra te llama otra vez y te dice, ¡uh! baja. Y caes. ¿Eh? Y si esta tiza, que está sujetando mi mano, que está haciendo mi mano fuerza para que la tiza no me venza, claro que es poquita porque la tiza pesa poco. Si yo aquí me coloco una pesa de 3 kilos y todo así, ¡uh! tengo que hacer... Si alguien me quitase la pesa de encima rápidamente, así, y hiciera, ¡cha! ¿Eh? ¿Qué haría mi mano? Haría así. O sea, si me quitan la pesa, de repente, mi mano, ¿qué haría? ¡Ugh! ¿Por qué? Porque mi mano estaba haciendo, mi músculo, ¿eh? Estaba haciendo fuerza hacia arriba, contra la fuerza que hace la tierra hacia abajo. Oiga, entonces, si quita su mano haciendo fuerza hacia arriba, ¿Quién se queda haciendo fuerza? La tierra. Y al quedarse... O sea, ahora sería al revés. Ahora yo quitaría mi mano así rápidamente, ¡choc! La pesa se quedaría ahí, ¿eh? Y a continuación quedaría... ¡Ugh! Para abajo. Es decir, en cuanto yo no hago fuerza, para contrarrestar, para anular la de la tierra, la tierra dice, ¡sí, ahora eres mía! ¡Ugh! Para abajo. Y se inicia un movimiento uniformemente acelerado. Bueno, si estaba la pesa parada, pues es del reposo. Pues solo tenemos que decir que lo que hemos estudiado en línea horizontal, que han sido las traslaciones que hemos cogido de los problemas anteriores, de coches, de motos, de ruedas y todo esto, ¿eh? Eh... Hay que cogerlas ahora en sentido vertical. Y en sentido vertical, hacia abajo. Claro, que luego estudiaremos otros problemas que serán los contrarios de que no cae el objeto. No, no, no. Que soy yo el que tiro, disparo hacia arriba una piedra, o disparo hacia arriba una bala, o disparo hacia arriba tal... ¡Ugh! Va subiendo. Claro, al principio sube muy deprisa. ¡Ugh! Luego se queda ahí. Cero, y luego... Empezaría a bajar. ¿Eh? O sea que subiría con movimiento uniformemente retardado, y bajaría con movimiento uniformemente acelerado. Claro, no te pongas debajo. No te caiga encima. Bien, pero vamos a estudiar lo más fácil, que es la caída de los cuerpos. Aquí tienes una piedra, aquí está el suelo, y vamos a decir, oye, ¡suelta la piedra ya! ¡Ugh! Va bajando. Pero cada vez baja con más velocidad. Las fórmulas para este movimiento serán las siguientes... ¡Ah! Perdón. La aceleración, es decir, el cambio de velocidad que experimenta, se ha comprobado con aparatos de medida, y han visto, y han visto que es una aceleración de 9,8 metros por segundo cada segundo, es decir, por segundo al cuadrado. Y a esta aceleración, ¿eh?, la han dado en honor de la fuerza que la hace, en honor de la fuerza que atrae, que es la fuerza gravitatoria, o la fuerza llamada de la gravedad, pues la han llamado gravedad. Y en vez de A, la llaman G. O sea que, tratándose ahora de caída de cuerpos, a la aceleración, la veremos siempre con el nombre de G. Gravedad. Pero es una aceleración. Bueno, básicamente es ir a las fórmulas, y sustituir. ¿Dónde pone una A? Una G. Y luego espabilarse para imaginarse cómo serían esos problemas, y hacernos. Este valor, este valor, es, si quieres ir a atar muy fino, oiga, pero es 9,8, justo, justo, exacto. Vamos a ver, depende dónde. Este valor ha sido tomado, ¿eh?, en el centro de la Tierra, tú sabes que la Tierra, tiene unos, bueno, los científicos, han hecho unas líneas imaginarias, que no es que estén hechas, unas líneas, unos círculos imaginarios, que dan la vuelta a la Tierra, pasando por los polos, que son los meridianos, y otros que dan la vuelta a la Tierra como cinturones. Los meridianos, todos tendrán el mismo tamaño, porque pasan por donde pasen, siempre dan la vuelta, y pasan por los polos, por el polo norte y por el polo sur. Mientras que los paralelos, los cinturones, habrá un cinturón grande, por donde está la Tierra más gorda, la barrigota, que es lo que llaman el ecuador, el ecuador, y otros más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que llega uno muy pequeñito, y uno chiquitín, chiquitín, que es donde te meterías tú en el centro, para decir, estoy pisando el polo norte. Muy bien. Esos son, los llaman paralelos, los meridianos y paralelos. Pues bueno, este valor ha sido tomado aquí, en el ecuador, en un punto del ecuador, donde la distancia al centro de la Tierra, al interior, al centro de la Tierra, es la mayor que hay, porque si te pones luego desde otro punto, siempre la distancia al centro de la Tierra, será menor. Y desde el polo también será menor, puesto que la Tierra está achatada. O sea, no es una esfera perfecta, está achatada por los polos, comprimida, como si alguien la hubiera cogido cuando estaba blandita, recientita, y la hubiera hecho así. Y la ha achatado un poquito por los polos. Por cierto, que el eje de la Tierra tampoco está vertical, está inclinado así, es decir, que el ecuador sería así, paralelos, y los meridianos pues irían así. Su eje está inclinado respecto a su movimiento de traslación, porque va moviéndose así, describiendo un camino, una órbita alrededor del Sol. Por cierto que el Sol no está en el centro de esa órbita, está en uno de los lados que ya estudiarás. Bueno, eso es solo para hablar de la gravedad y de la fuerza de la gravedad. Vamos a coger ahora las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y las vamos a ir pasando. Cuando la piedra está quieta, o sea que la velocidad inicial, v sub cero, es cero. Entonces serán las siguientes. Aceleración. Hoy, perdón. Gravedad. Gravedad. Será la velocidad final, la velocidad final, la velocidad que ha adquirido hasta aquí, partido por el tiempo que ha empleado, y que además ya sabemos cuál es. O sea, esto es la ventaja que tiene el movimiento de caída, que el valor de la aceleración no nos lo tiene que dar, porque ya sabemos siempre que es el mismo, 9,8, que es tomado en el meridiano. Digo, perdón, en el paralelo, en el ecuador. Si lo tomamos en otro punto, como la distancia al centro de la Tierra ya sería menor, la gravedad sería mayor, es decir, nos atraería más. Nos atraería más. Y si te vas alejando de la Tierra, la gravedad es menor. O sea, cuanto más cerca estemos del centro de la Tierra, la Tierra nos atrae con más fuerza. A medida que el radio vaya siguiendo mayor, o nos separemos de la superficie de la Tierra, la gravedad iría disminuyendo. Cuando estés en lo alto o arriba de un avión viajando, la gravedad es menor, que significa que pesas menos. Y que si se te cae una tiza desde ahí al suelo del avión, va a llegar con menos velocidad que si se te cayera estando en Tierra. Porque la tracción de la Tierra ahí es menor. Bueno, y esto siempre será 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. El espacio, que será esto, que muchos lo llaman H, recordando la geometría, que H era la que utilizábamos para la altura. Para la altura. O sea que el espacio lo voy a dejar con la E. Porque hay libros ya que ponen directamente H, altura. Yo lo voy a dejar con la E. Espacio. Será un medio de A, pero A es G. Un medio de G, por el tiempo al cuadrado. la velocidad con que llega. La velocidad con que llega. Pues era velocidad era raíz de dos veces el doble de la aceleración por el espacio. Pues el doble de la gravedad por el espacio. Estas son las fórmulas de caída libre cuando la piedra estaba en reposo. Muy bien. Resulta que ahora imaginemos que una piedra... Bueno, vamos a poner un ejemplo de una grúa. pero vamos a quitar a la gente de abajo porque va a suceder un accidente. Una grúa una grúa tenía un peso la grúa tenía un peso con su contrapeso, la pluma etc. Esta es la grúa y tenía un peso aquí atado que sería una una caja de ladrillos de lo que fuera y el ruista con su mando a distancia lo estaba bajando claro el motor lo hace bajar a velocidad constante o sea, llevaba una velocidad constante pero una velocidad V sub cero y de repente al llegar aquí este peso por desgracia se rompe el cable y baja ya y llega aquí con otra velocidad por supuesto no con la V sub cero que habría bajado si el cable no se rompe si el cable no se rompe esto baja poquito a poco poquito a poco hasta el suelo ya hemos dicho que quitemos de aquí la gente para no matar a nadie entonces ha caído aquí con otra velocidad con una velocidad final V tenemos en este ejemplo una velocidad inicial que bajaba poquito a poco que era continua y cuando se rompe el cable inicia empieza a subir la velocidad hasta que llega aquí hasta aquí no dejábamos que actuase la fuerza de la gravedad pero en cuanto hemos roto el cable la Tierra lo ha traído hacia ella y ha cogido muchísima velocidad velocidad V entonces tenemos velocidad sub cero inicial y velocidad final ahí mandan las otras fórmulas que quedarán de la siguiente manera o sea o sea que estas serán para velocidad inicial igual a cero y ahora vienen las de velocidad inicial distinta de cero poca o mucha la que llevase la droga G en este caso en este caso sigue siendo la misma pero claro aquí ya aquí ya tendremos que meter la doble velocidad G sería velocidad final menos velocidad perdón velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo y esto nos servirá para saber como G no cambia que siempre 9,8 nos servirá para saber lo que no conozcamos de aquí espacio el espacio será el que recorre cuando baja con velocidad constante que será V sub cero T más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y la velocidad final la velocidad final con la que llega al suelo el estruendo pues sería aquella que contemplaba la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2G 2G E 2AE 2GE que en este caso en este caso sí que los libros ya prefieren en vez de poner E poner H o sea me suena más poner 2GH que poner 2GE pero bueno que sepas que H y E es el espacio la altura es el espacio de lo mismo puesto que hemos puesto espacio allí vamos a poner espacio aquí pero recuerda que este espacio al ser vertical la gente lo suele llamar altura y que en muchos problemas aparecerá como H o como altura estas serían las fórmulas de cuando la piedra está en reposo y esta es de cuando el peso bajaba a una velocidad y se rompe el cable e inicia el movimiento de caída libre en fin esta es la presentación de este movimiento este movimiento es muy simpático vale para muchas cosas vale hasta para calcular estás en alto de un puente y con un buen cronómetro y quieres saber qué altura hay pues tú con el cronómetro tiras la piedra marcas y cuando veas que la piedra hace en el agua chof no cuando la oigas porque el sonido sube más lento pero la luz la luz del salpicón la imagen del salpicón que llega a tus ojos esa llega rapidísima a la velocidad de la luz prácticamente instantánea bueno pues si logras ver si logras saber cuántos segundos tarda la piedra en caer ya tienes los datos suficientes para saber a qué altura estás es muy interesante bueno seguiremos en otro vídeo vamos a ver vamos a ver